Hola mis amigos, soy Mabel Yam y les quiero hablar un poquitito de cómo van a ser los planetas y cómo van a estar los planetas en el año 2021. Todo el mundo está muy interesado de eso, creo, ¿no? Bueno, lo principal para saber es que Júpiter va a estar en el signo de Acuario. Eso significa que va a haber toda una reunificación de la energía social, la gente va a estar más ocupada del bien común, del bien social, del bien de los seres humanos en sí mismo. Es muy importante que en el 2021 empecemos a trabajar con nuestra mente, con nuestra intuición, porque eso es lo que vamos a tener que desarrollar este año 2021. La intuición, la mente abierta, la mente universal, la mente manifestadora, ser canales de luz. ¿Cómo se logra eso? Primero y principal saliendo de la conciencia de la victimización, yendo a la conciencia de la manifestación, cuando uno se hace responsable que todo lo que sucede es parte de uno. Pero más allá de eso es cuando ya uno empieza a canalizar el universo, empieza a ser la verdadera energía femenina que somos. Todos las personas tenemos energía femenina, los hombres y las mujeres. Pero ¿qué sucede? La energía femenina ha sido de alguna manera separada del universo, no ha sido últimamente, en todos estos años, se ha destacado la energía masculina. El hacer, el hacer, el dar, el comprar, el accionar, consumir. Pero es muy importante para el 2021 comenzar a realmente recibir, aprender a ser canal de la energía, ser receptor. Si nosotros podemos lograr ponernos en un plano de entrega universal, de trascender nuestro ego chiquito, y empezar a conectarnos con nuestra alma, a escuchar nuestro corazón, a conectarnos realmente con todos los seres del reino mineral, del reino animal, del reino humano y hasta del reino divino, ¿por qué no? Y conectarnos con nuestro ADN divino que somos, vamos a empezar a tener otro tipo de éxito, otro tipo de plenitud, otra forma de vida muchísimo más clara, precisa y más elevada de conciencia. Vamos a tener más plenitud y vamos a encontrarnos por fin con esta comunidad de humanos que somos, que es lo que mandan de alguna manera los planetas en el año 2021. Comenzar a generar una comunidad de seres humanos divinos, angelicales, ayudarnos entre nosotros, porque los seres humanos necesitamos ser sociales, necesitamos comunicarnos, necesitamos conectarnos con nuestros hermanos y hermanas. Este es un año para eso. Así que no al ego chiquito, no al egoísmo, no al me cuido yo solamente, todo lo que tiene que ver con el 2021 va a tener que ver con ayudar a los demás, ayudar al planeta y estar en una vibración alta todo el tiempo. El amor incondicional, por ejemplo, está en 700 hertz, es el más elevado de conciencia. Si nosotros mantenemos el latitud y el amor, no vamos a enfermarnos porque siempre vamos a estar en el nivel más alto de vibración. Así que amigos, los invito a que sigan mis consejos que daré todo este año para expandir la energía y elevar la vibración de tu vida. Los mando un beso muy grande y los amo.